Esta es una canción que nació a partir de una experiencia. Ustedes van a cacharar, tío, que se trata de la experiencia. La canción es una canción romántica, por supuesto, y que se llama Un día de tus días. Un día de tus días La vida es tu boquita, por haber conocido La vida es tu boquita, no puedo ya vivir sin tu cariño Por haber conocido Un día de tus días Por haber conocido Un día de tus días Por haber conocido Quizás, quizás No pueda yo partir Por haber conocido Un día de tus días Por haber conocido Un día de tus días No puedo ya vivir sin tu cariño Por haber conocido Por haber conocido No puedo ya vivir sin tu cariño Quizás, quizás Quizás, quizás No pueda yo partir Por haber conocido Quizás, quizás Quizás, quizás No pueda yo partir Por haber conocido Por haber conocido Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás No pueda yo partir Por haber conocido Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás No pueda yo partir Por haber conocido Un día de tus días Quizás, quizás No pueda yo partir Por haber conocido Gracias.